Las frases más crudas que nos vienen deparando estas audiencias, estas tres primeras audiencias en el juicio contra los asesinos de Fernando Baez Sosa. Tal vez la que más nos llegó al alma fue esa frase de Graciela, el primer día, parte de mí estaba tirada en esa bandeja de acero al describir el momento en el que ella lo ve a Fernando en el amor. No están arrepentidos, dijo también Graciela Sosa, mirando a los rugbyers que en ese momento tenían el barbijo. Mi hijo está encerrado en un ataúd, que ellos tengan lo que se merecen, pidiendo justicia. Ahí es cuando pidió la perpetua, literalmente. Exacto. Si esto no es justicia, crucifíquenme. Durísima esta mujer. También habló Silvino Baez, el padre de Fernando. Ayúdame. Sí, claro, claro. Parte de mí estaba tirada en la bandeja de acero inoxidable, dice el padre, Silvino Baez. Toda reventada la cabeza y chorreando sangre por todos lados. Juro que no le deseo a nadie como padre que vea lo que yo vi. Ver a Fernando acostado, esperando que lo ingresen a un cajón. Estaba como un animal en el medio del campo. Este ya es el padre... De Pablo Ventura. De Pablo Ventura, exactamente. Que pasó tan mal, pobre también. Sí, porque este chico fue acusado y señalado por los rugbyers e incluso estuvo algunos días detenido. No los veo con cara de arrepentimiento. Coincide con los dichos de la mamadre Fernando Baez. No vi una lágrima, un pedido de disculpas. Ahí, bueno, Fernando Burlando, ¿no? Ya, Fernando Burlando, el abogado de la familia. No hay actitud más miserable que acusar a un inocente. Son 10 cobardes. Todas frases en estas tres primeras audiencias. Ah, mirá esto. Ahí está Fernando, los 10 cobardes, incluyendo a los otros dos. Claro, eso me llamó la atención, a los sobreseídos. Sí, a los sobreseídos. Esto ya lo dice Thompson, ¿no? El padre de Máximo. El padre de Máximo, que es uno de los que más implicados está, por lo menos, por el relato de todos los testigos. Esto es una tragedia para todos. Asumiendo, bueno, que para ellos también lo es. Y que lo es igual. Fijate acá a Matías Beniceri en el momento del ataque a Fernando Baez. Esto ya no son frases de lo que se dijo, sino de lo que se fue ventilando. De lo que se escuchaba. Exactamente. No, lo que escuchaban los testigos. En el momento en el que los testigos apreciaban esto. Ahí lo tenés a hablar sin Ali. Exactamente, que dice, nos sacaron todos los patovicas. Los cagamos a palos mal, mal. Nos agarraron a todos del cuello. Nos sacaron a todos para afuera. Nos agarró la policía y gendarmería. Ganamos igual. Esto está en el mensaje de WhatsApp, ¿no? De WhatsApp, sí. Aparentemente sería una de las... Sí, son otras cosas que se están ventilando ahora, ¿no? Este es uno de los Pertossi, mirá. De los Pertossi, tal cual, uno de los hermanos. Estoy acá, cerca, donde está el pibe, y están todos ahí a los gritos. Está la policía. Llamaron a la ambulancia. Y esta es la famosa frase que había trascendido. Caducó. Tremendo. Viene el último testimonio destacado. Me lo voy a llevar de trofeo. Es lo que puso Máximo Thompson en ese WhatsApp en el momento de la agresión a Fernando Baez Sosa. Tremendo. Bien. Sí. Bien.